Perdóname, no sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío, no tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte Confieso que, en medio de tu descuido he conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente Y tan distante, las cosas cambian bastante Has dejado de importarme Yo sé cómo pasó, esa distancia que teníamos Lentamente estaban matándonos Sin culpable aquí somos los dos, pero ya no Tú nunca tenías tiempo para nuestros encuentros La relación iba tan lenta y tú siempre tenías un cuento No me perdí en el intento, de recuperar este sentimiento Pero no pude, no me detuve, pedí envío pa' que me ayude Y con tus malas actitudes, me tomaste solicitudes Si tú decís no, ella hizo lo que no hiciste No la culpa se llama, pero tu culpa fue que me perdiste Yo sé cómo pasó, esa distancia que teníamos Lentamente estaban matándonos Sería un culpable aquí somos los dos, pero ya no A nadie quiero culpar A nadie quiero culpar No estoy en las condiciones de reclamar Acepto que también he sido cómplice No soy la misma que cuando te conquisté Lo que te voy a contar Seguramente te va a hacer llorar Alguien se dio cuenta lo que pasó Se aprovechó cuando no estaba Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Sería un culpable aquí somos los dos Pero ella no, pero ella no, no, no Pero ella no, pero ella no, hey, yeah El duty, el día produce Samirita La gente se llama Nacho Damos la toca a los muchachos En Pai Music